¡Aplausos! Bueno, agradecemos enormemente al general Padrino López, su conferencia acerca de la guerra de cuarta generación y además agradecemos también que nos proteja ¡Aplausos! El comandante estratégico operacional y llamamos a Pedro Carvajalino que me dijeron que andaba por ahí vino Pedro Carvajalino me da la palabra ¡Aplausos! Bueno, está Pedro Carvajalino Yo le contaba le contaba le contaba al general Padrino López cuando yo era estudiante en la escuela de comunicación hice un curso en el fuerte triunfo de corresponsales de guerra no éramos como 20 personas y había un general ahí un general que decía mira Malaver cuando hay un descontento general no pasa nada pero cuando hay un general descontento puede tumbar el gobierno vamos a darle la palabra a Pedro Carvajalino que como ustedes saben Buenas tardes si no me aplauden como a Padrino López me salgo de este recinto Yo quisiera mandarle un saludo antes que todo al pueblo que ha asistido a estas conferencias a esta conjura mediática y a mí me encanta bastante el nombre porque hay un libro de un escritor norteamericano John Kennedy Toole que tiene por nombre La Conjura de los Necios y aquí nosotros podemos hablar de diversas conjuras podemos hablar de de la conjura paramilitar que tiene nombre y apellido que se llama Álvaro Uribe Vélez podemos hablar de la conjura de Leopoldo López de esa triología del mal podemos hablar de la conjura de María Corina Machado pero podemos también agruparla en un concepto que es el capricho de la burguesía venezolana en contra de también de un concepto de un concepto porque el chavismo se convirtió en estos días nosotros lo decíamos en una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga en términos de ese concepto político que ya no está circunscrito a Venezuela sino que ha roto las barreras ha roto las barreras tanto que por ejemplo en elecciones como las españolas compañero que está acá Felipe González dice cuidado que el chavismo está llegando a España porque ganaron los muchachos de Podemos un saludo a Juan Carlos Monedero un saludo a Pablo Iglesias un saludo a Ñigo el reyjón que están dando la batalla en España por garantizar las condiciones de vida a la izquierda unida a todos los compañeros que están dando la batalla porque pensaban que iban a acabar con Venezuela y no se dieron cuenta que la semilla de Chávez la tenían en España y no es la semilla de Chávez no es la idea de Chávez es que ¿quién soporta que los abuelitos de 60 años 70 años tengan que suicidarse porque los están desahuciando? ¿quién soporta que los jóvenes y ahí es en donde yo voy a tratar de focalizar mis palabras que los jóvenes españoles no tengan esperanzas de vida y que pasando por ejemplo uno por Argentina hace poco estuvimos en el mercado de industrias culturales en Mar del Plata y uno se encontraba en la carretera yendo de Mar del Plata a Buenos Aires con jóvenes españoles trabajando de mesonero una especie de migración al revés ya no es los jóvenes argentinos yéndose a España sino los jóvenes de España veniéndose a Latinoamérica porque en Latinoamérica pasó algo que fue el concepto del bolivarianismo protagonizado por un personaje que lo llevamos en el alma ese personaje que se llama Hugo Chávez que sigue dando la batalla que sigue generando las condiciones para que nosotros nos mantengamos en rebeldía a Hugo Chávez le debemos todo y quedaríamos en deuda si nosotros nos quedamos con brazos cruzados porque a los compañeros del panel que nos están acompañando a los compañeros de diversos países les tenemos que contar que nosotros lastimosamente en algún momento nos va a tocar importar una buena oposición nosotros nosotros tenemos una oposición con una crisis existencial generando ya no los no los guetos generando una especie de guetos generando una especie de cárceles de ergástulas en donde ellos han hecho a imagen y semejanza el fascismo orgánico sectores por ejemplo o zonas residenciales en donde las personas no podían ir en lo que nosotros llamamos la guarimba no podían ir a llevar a sus hijos al colegio no podían ir a una farmacia por ahí está la negra la compañera zurda conducta por ahí anda que en cualquier momento va a estar por acá porque también no solamente son 44 personas que en el capricho de la burguesía de estos 3 meses 4 meses han muerto hay que contar también los muertos del 13 de abril del 2013 13 y 14 de abril cuando el señor Capriles Radosky cuando el señor Leopoldo López con los ojos desorbitados decidieron inaugurar el sicariato político en Venezuela lo inauguraron aquí esa práctica no existía y de repente empezaron cuando ganamos las elecciones saludo al presidente Nicolás Maduro que nos debe estar viendo cuando ganamos las elecciones todo lo que lo que tuviese el color rojo o lo que se pareciera chavista el día 14 empezaron a asesinarlo niños de 10 años en Maracaibo recuerdo tanto de 10 años lo vieron vieron un carro no se quisieron estaban celebrando la victoria y de repente el señor imbuido por ese odio inoculado por los medios atropelló a los niños murieron aquí estamos hablando de historias de vida trágica por el capricho de una burguesía por el capricho de una élite que ha decidido formar este proyecto viene desde el año 2007 cuando no se le renovó la concepción la concepción a RCTV los jesuitas de la Universidad Católica Andrés Bello donde estudió Capriles Radonqui que le regalaron muchas materias porque no tenía las condiciones no hacía sinaxis le tocaba regalarle las materias porque el muchacho tiene muy poca comprensión por eso está relegado a la ignominia de la historia ese proyecto fue una serie de supuestos jóvenes jóvenes algunos y no es una cuestión de xenofobia porque nosotros la xenofobia no la llevamos como una bandera al contrario ellos sí llevan la xenofobia en contra del presidente Nicolás Maduro que decían que era cucuteño que era de Colombia jóvenes inmigrantes de Europa Oriental jóvenes inmigrantes de España que al parecer todavía tienen estatuillas de Franco al parecer todavía tienen estatuillas de Mussolini y decidieron formarlos un proyecto ellos lo llaman como una especie de proyecto histórico de destino histórico hay un joven que se llama Rodrigo Diamantini un muchacho que se la pasa formándose en FAES en España que se reúne con Vicente Fox que tiene fotos con Álvaro Uribe Vélez con Vargas Llosa pero son esos jóvenes que por debajo los vienen formando para que en el momento determinado supuestamente en esta coyuntura y en la coyuntura de las elecciones a la Asamblea Nacional ellos pudiesen mostrar nuevos rostros que no son nuevos rostros son viejos rostros porque son jóvenes financiados por un Miguel Enrique Otero tampoco tiene capacidad de sinaxis al contrario le entregaron un periódico y miren donde lo tiene y son proyectos históricos de la burguesía en donde supuestamente con la ausencia del presidente Chávez iban linchar moralmente al chavismo y desde el 2007 están defendiendo la empresa privada y ahorita están defendiendo la necesidad de emular lo que está pasando y lo que pasó en Kiev hay que recordar que en Kiev murieron unos comunistas en un espacio porque los quemaron los neonazis y cuando uno habla de neonazis nosotros conocemos fundamentalmente quien es el que está generando este tipo de movimientos nuevamente nombre y apellido Álvaro Uribe Vélez él aupaba a un grupo que se llama Tercera Fuerza Neonazis hace poco murió un muchacho de los líderes de ellos porque tenía temas de droga por el negocio de la droga lo asesinaron y son jóvenes que estaban formándose hasta con militares y estos jóvenes de Tercera Fuerza también tenían una relación con el movimiento Jabú con el movimiento un movimiento formado también por un agente de la oligarquía rancia caraboveña que supuestamente también creyó un proyecto histórico como lo crearon los jesuitas en la UCAT lo mismo solo que en diversas expresiones regionales esos jóvenes tienen entrenamiento paramilitar esos jóvenes están formados hasta por el Meicam por el Milucha de Hitler y era una cosa muy extraña porque que en Venezuela que ha sido un espacio de libertad para los inmigrantes se esté generando este tipo de cosas nuevamente tiene nombre y apellido y además estos sectores que vienen desde febrero marzo abril mayo y junio quieren empalmar todo esto con las elecciones en Colombia cosa más extraña ¿no? porque para ellos ganando las elecciones en Colombia tienen la plataforma militar la plataforma social para hacer lo que supuestamente dijo el señor Álvaro Uribe Vélez algún día de que me faltó así para invadir a Venezuela y llegó el presidente Chávez y le dijo lo que te faltaron fueron y ustedes saben cuál fue la palabra porque para invadir a Venezuela para tratar de arrinconar a Venezuela no le faltan no le falta eso le falta un pueblo bravío le falta el pueblo de Bolívar le falta el pueblo de Huaycaipuro le falta el pueblo de Sucre le falta el pueblo de Hugo Chávez que no se va a dejar a milanar es un proyecto histórico de la burguesía pero así como ellos tienen proyectos históricos nosotros también tenemos un proyecto histórico que en el ámbito moderno pudiese decir empezó con el Samandewer en 1983 y todavía sigue rendiendo fruto qué emocionante fue escuchar al compañero Padrino López a esa unión cívico-militar que es lo único que nos puede permanecer y nos puede permitir a nosotros la estabilidad política económica y social nosotros no podemos abandonar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas nosotros no podemos abandonar a la Policía Nacional Bolivariana nosotros no podemos abandonar la doctrina la doctrina militar Bolivariana sería un craso error como es un craso error poner en duda el liderazgo del presidente Nicolás Maduro porque la burguesía eso sí tiene si es una escoba es una escoba pero como está en contra de Nicolás Maduro y del chavismo apoyan a la escoba nosotros tenemos una concepción y cuando tenemos que criticar cosas lo criticamos cuando tenemos que generar algún tipo de señalamiento y juicio de valor no por el juicio de valor en sí sino porque estamos haciendo las cosas mal lo hacemos yo sí quisiera autocriticarnos en el ámbito comunicacional en el ámbito latinoamericano de cuál ha sido la respuesta frente a esta conjura mediática porque ¿qué tiene la burguesía? hicieron una coordinación editorial en donde había una página donde salían en el mercurio en el tiempo de colombia en el espectador en todos los periódicos de latinoamericanos SOS Venezuela cuando latinoamérica la izquierda latinoamericana vamos a generar las condiciones y las estructuras idóneas para dar la batalla fundamentalmente por la libertad ahí sí y por la democracia ¿por qué los planteamientos de la derecha creen que se van a terminar convirtiendo en una especie de sentido común el sentido común de la derecha es verdaderamente interpreta los intereses políticos y sociales de la región latinoamericana? no lo representa y por eso nosotros creemos que tiene por ejemplo que hacerse esa coordinación editorial nosotros creemos que es necesario una vez una idea de la escuela Rodolfo Wals en donde el compañero Carlos Arnares José Carlos Facio Víctor Ríos Roberto Malaber que tiene muchas muy pocos aportes pero que nosotros lo queremos igual así y Freddy Fernández ¿por qué nosotros no nos reunimos y formamos a esos chamos? ¿por qué no nos damos la oportunidad? ya en el ámbito de otro tipo de herramienta en el 2013 hubo un encuentro de redes sociales en Cuba el próximo es en el 2015 y en ese encuentro estuvimos con Pascual Serrano con Willy Toledo con compañeros de Palestina con compañeros de Siria un saludo al pueblo de Siria que ganó las elecciones 87% por el buche para que sean serios y se organizen y ahí ministra Delsi ahí por ejemplo se planteaba ¿cómo nosotros no tenemos porque las redes sociales no solamente el Twitter ¿cómo nosotros no tenemos una especie de Wikipedia pero con una carga de valores y de interpretaciones históricas nuestras? ¿por qué? ¿por qué no lo hemos hecho? ¿o es que acaso no tenemos los intelectuales o es que acaso como dice Luis Brito García los intelectuales no están del lado de la derecha están acá pero tenemos que cada rato consultarlos ¿los estamos consultando permanentemente? yo creo que no y que deberíamos canalizar esas expresiones como por ejemplo en algún momento determinado fue rebelión.org ¿cómo no hacemos una nueva experiencia de una página web latinoamericana que sea de consulta permanente que cuando el compañero Víctor Ríos se levante en España lo primero que hay que hacer es ver esa página web como a veces uno de repente se levanta y ve página 12 en Argentina pero que sea una expresión latinoamericana de noticias de batalla de ideas aparte de esa escuela de formación que la necesitamos no necesariamente tienen que estar ellos acá seis meses pero sí un encuentro de un mes de 15 días los jóvenes latinoamericanos estamos a la espera de valernos de la experiencia teórica de un Víctor Ríos de un Carlos Arnares de un José Carlos Carlos Facio del compañero francés Lemoine que también tuvo una batalla importantísima un 11, 12 y 13 de abril acá así que esas son las dudas que nosotros generamos desde este espacio agradecido por por la invitación y agradecido por el pueblo venezolano que está en función con ese ánimo de conocimiento esa sec de conocimiento la cual nos enseñó bastante Hugo Chávez Frías muchas gracias a todos ustedes por haberme dejado colar en este espacio aplausos 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 aplausos